Señores muy muy buenas tardes, días, noches en el lugar en que usted se encuentre Bueno, para los que me han venido preguntando a través de los comentarios Que como sigo de salud, que como va progresando el tema con el virus este Pues les cuento que ya estoy un poco mejor, me dolía la espalda Pero ya, ya ha parado un poquito, pues me ha tocado tomar algunos medicamentos y ya Estamos un poquito mejor, si llego a toser durante el video, les voy a pedir mil disculpas Puesto que estoy apenas saliendo de esto, de acuerdo Pero que es lo que ha pasado en los Estados Unidos Resulta que este señor Joe Biden, yo no se en que cabeza cabe lo que dice este señor Y que tipo de personas le están creyendo a este señor Dice que la democracia de Estados Unidos está en peligro O sea, si la democracia de Estados Unidos no ha estado en peligro Con la llegada de él al poder, no se de que está hablando este señor Vamos a ver que dicen los medios amañados Los medios que están a favor de todo el teatro que tiene este señor Joe Biden Y la señora Kamala Harris A ver que es lo que dicen Dicen que el mandatario Joe Biden y el expresidente Jimmy Carter Jimmy Carter ya tiene Tiene, creería yo, 90 años Vamos a mirar acá Vamos a mirar a ver A ver, búsquemoslo acá Deben tener 90 años Jimmy Carter 97 años tiene este señor O sea, no quiere decir que no le podamos creer a una persona de elevada o de alta edad Pero pues es el señor que ya tiene que estar retirado Que digamos que su opinión no es tan importante como la opinión del expresidente El titán Donald Trump El expresidente Jimmy Carter ha aprovechado el aniversario Aniversario del asalto al Capitolio Para subrayar que la democracia de Estados Unidos Se está tambaleando debido a la desconfianza Polarización y violencia Bueno, dijo por lo menos algo coherente Dijo que los Estados Unidos estaba cada vez más polarizado Y esto se ve obviamente con la llegada de Joe Biden al poder Y la salida de manera absurda Del señor expresidente de los Estados Unidos Donald Trump Dice que la violencia ha aumentado en el país Claro, era de esperarse Debido a la mano tan blanda Que tiene este señor Joe Biden Con todos los temas que han ocurrido en los Estados Unidos Temas gravísimos además Y el tema también de inmigración Que ha aumentado Ha aumentado El tema de la inseguridad en los Estados Unidos Por ende, la violencia en este país En su artículo Carter señala Que aproximadamente el 40% de los republicanos Cree que a veces se justifica la acción violenta contra el gobierno Y destaca que sin una acción inmediata Estados Unidos cola el riesgo real De conflicto civil Y de perder su preciosa democracia Increíble, ¿no? Y pues obviamente plantea algún tipo de solución A estos problemas que se están presentando En los Estados Unidos Lo que sí es cierto Es que hay aquí un Denominador en común Y ese denominador Es Joe Biden Polarización ¿Por qué? Porque el mismo Joe Biden Ha permitido Que esto ocurra Con su llegada al poder De manera Como haya sido Polarización, ¿no? Violencia Porque él ha permitido Que lleguen personas De todos los países del mundo A los Estados Unidos Sin siquiera Revisar Su documentación O su pasado Judicial O su pasado Delictivo Dentro de los otros países O del país de origen De estas personas Esto es lo que está pasando Este señor se les queda De buen achón De buena gente Vengan todos A los Estados Unidos Hagan lo que ustedes quieran Y estas son las consecuencias Que se están viviendo En estos momentos En Estados Unidos Mi nombre es Javier Gracias por preguntar por mí Nos vemos en el próximo video Y